En México, el 75% de los negocios fracasan antes del segundo año, y uno de cada tres mexicanos que quieren emprender no lo hacen por miedo al fracaso. Hay cientos de organizaciones que apoyan al emprendimiento en México, una de ellas es la Academia para la Creación de Empresas, fundada en 1999 por Stephen W. Gibson en Filipinas. Se ha herido por todo el mundo con la visión de brindar las herramientas necesarias para lograr la autosuficiencia. El curso intensivo de negocios de la Academia brinda el conocimiento y las habilidades necesarias para iniciar con éxito un negocio o fortalecer uno que ya tengas en marcha. Además, es la única organización que te da un seguimiento de por vida de manera gratuita con su programa llamado Capítulos. Hay más de 60 puntos de reuniones en toda la República y como parte de tu continua capacitación, impartimos seminarios y cursos empresariales avanzados. Cada año, la Academia organiza la Convención Anual y Premios de la Academia, un evento enfocado en reconocer los esfuerzos, fortalecer los negocios y amplificar la red de contactos de los miembros de los capítulos de toda la República. Toma hoy la decisión, asiste a la Academia y nunca dejes de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!